Mi nombre es Rosita Ruiz, mi hijo que vive en Filadelfia, no sé si eso llegará allá. Que mi hijo Eliomar Justiniano, que él solamente me ha comunicado solamente dos veces con él, pues yo le envío mi salud de vaca, que los amo y que él sabe que pues como la situación que estamos pasando, él está preocupado, pero que gracias le doy a Dios porque Dios me ha bendecido a través de todo esto, somos bendecidos por Dios, porque la vida nos la preservó y gracias a que mi hogar nos sufrió daño, pero emocionalmente, aunque no tengamos daño físico, pero emocional y mentalmente nos afecta, porque mi cuerpo ahora mismo es el que está cuidando de mí y él es incapacitado también. En mi condición ahora, él siendo incapacitado también, porque tiene una incapacidad, él me atiende a mí y no ha sido fácil, porque él tiene que hacerlo casi todo en mi hogar. Entonces, ¿me entiendes? Entonces, sí, sí, o sea, emocionalmente nos afectamos porque estamos solos, porque mis hijos no están con nosotros tampoco, tengo uno en Filadelfia, otro en Mayagüez, solamente dependo en este barrio donde vivo, no tengo familia ninguna, que el único apoyo es eso y la iglesia, de hecho, y la vecindad, mis amigos y la amistad de cerca, sí, que nos tienden la mano y nos ayudan, o sea, nos estamos ayudando todos, porque todos sufrimos, ¿verdad? Todos, bueno, todos sufrimos igualmente. Que le damos gracias a Dios por eso mismo, ¿verdad? Porque unos a otros nos podemos apoyar.